¡El equipo de llamada! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleisman, esto es El Deportivo, a través de ATV, el canal de los Mundiales. Hoy, aniversario de Universitario de Deportes, 85 años, 85º aniversario de la institución Merengue, una de las más coperas de la historia del fútbol peruano, con épocas brillantes a lo largo de su historia y que estaremos recordando en el programa de hoy. Armaremos, además, una polémica porque vamos a, de algún modo, diseñar el equipo ideal de la U de los últimos 40 años, que es, de algún modo, lo que nosotros pudimos alcanzar a ver, 35, 40 años atrás, lo mejor que tuvo la U en sus planteles y, por supuesto, menciones honrosas a grandes jugadores que pasaron por la institución Merengue. Peñaron al Unifo Terry también, dicen de Jacinto Villalba, del Mariscal Da Silva, en fin, de una serie de jugadores, Carlos Tobar, que era lateral, una serie de jugadores que no pudimos apreciar. Pero, de las últimas décadas, hemos sacado el siguiente ranking para armar la polémica. Por supuesto, ustedes pueden tener su opinión. El arquero de este equipo ideal sería Humberto Horacio Ballestero. Creemos que, por encima de Óscar Ibáñez Ballesteros, en la década del 70, brilló con la camiseta de la U. Los defensas, lateral derecho, Eleazar Soria. Un jugador de muy buena marca, clásico en sus carretillas, excelente internacional peruano, mundialista, y que brilló con la camiseta de la U. El lateral izquierdo, como no, Nicolás Fuentes, mención especial para el panadero Díaz, pero Nicolás Fuentes, mucho más técnico, está como el mejor lateral izquierdo de las últimas décadas. En la mitad de la cancha, Lucho Cruzado. Como Colorado, no podía ser malo, el Colorado Lucho Cruzado tiene que estar en el equipo ideal, junto a Roberto Chález y a Germán Leguía. El último de los monstruos, en nuestra opinión, en la U, es el cocoliche de Germán Leguía. Los atacantes, tres. El puntero derecho, Juan José Muñante, uno de los más rápidos de la historia del fútbol peruano. Centro delantero, Percy Rojas, brillante en aquella Copa Libertadores de los primeros años de los 70, luego brilló en Independiente, mención especial para JJ Bré. Y finalmente, el puntero izquierdo, Juan Carlos Oblitas, el mejor probablemente de la historia de universitario. Por supuesto, menciones especiales ya está dicho para Oscar Ibáñez, Rubén Torillo Díaz, para Fernando Cuellar, para Ángel Uribe, para, en fin, una serie Víctor Calatayú, de grandes jugadores que pasaron por universitario. Solo había que elegir 11 en este equipo ideal, en nuestra opinión. Ustedes tienen la suya, la polémica está abierta. También está el Puma Carranza, por supuesto, siempre con una sola camiseta. Y Osvaldo Cachito Ramírez, que hizo goles increíbles con la camiseta merengue. Y acá está la joyita, el recuerdo, 1980, Boca Juniors, campeón en Argentina, visita el Perú, con Diego Armando Maradona en sus filas, y pierde ante universitario por 1 a 0. Le guía, le guía. Ternero, le guía. Se demora mucho con la pelota, le guía. Buena maniobra. Le interpone Chandías, que cumple buena labor, le guía. Largo cambio para Rey Muñoz por la izquierda. A la marca Mouso, primero, Rey Muñoz. Rey Muñoz. Le engancha de atrás. Gareca. Maradona. Sigue Maradona. Lindo al centro, cabezazo de Gareca. Brindisi. Maradona va para adentro. Gareca también. Maradona. ¡Qué linda jugada! En la primera jugada de Diego Armando, que merece aplauso, lo respetable. Brindisi. Felices Maradona. Pero labores aisladas, todas no hay coordinación. Ni hay juego del conjunto, ni el uno, ni el otro equipo. Rey Muñoz. Rechazo de Carbonell. Germán le guía. Le guía otra vez. Hugo Contini. Le guía recibiendo de Chandías. Le guía. Bien cambiado a la izquierda. Le da la derecha que está y dejando el árbitro. Mascobar tira al marco. ¡Bol de Universitario! Uno para Universitario. Cero para Boca Juniors en el Nacional de Lima. Maradona. Bien tocada para Maradona. ¡Qué linda jugada! Pero respondió muy bien a Casuso. Rey Muñoz. Bonita maniobra para dejar pagando ahí el jugador Suárez. Frente a Mouso. Carbonell. Entraba Maradona. Lindo el centro. Yareca. Hugo Contini con la de cuero. Germán le guía. Se queda amparado. Salió Rodríguez. Sigue entrando le guía. Arco de guardesina. Hugo Contini. Linda Perota con el Chandía. El punto es el centro de la ciudad. Y el pincelto de gol se queda en el poste izquierdo cuando Rodríguez nada tenía que hacer. Perotti. Tiro directo al marco. A Casuso responde cuando su propia defensa parecía venderlo. Corre Benítez. Leo Rojas. Leo Rojas. Rey Muñoz por el centro. A la pelota para el Rey Muñoz. Daniel Rodríguez. Arco de guardesino. Es Chandía. Pretende colocarla. Salva Monco. La echa al córner. Suárez adelantado. Cabejazo de Benítez. Vuela a Casuso. Y atrás para la pelota en otra espectacular maniobra. Palacios. Leo Rojas. Me guía. Empiezan los goles aquí en el Estadio Nacional. Dijimos 1980. Nos parece que fue el año 81 en realidad cuando Maradona se incorpora a Boca Juniors campeón. Aquella vez con Miguel Ángel Brindisi en su plantel y viene y visita la U. Y con aquel gol de Walter Escobar con muy buenas intervenciones del Chego Acasuso bajo los palos cremas ganó aquella noche universitario por 1 a 0. Carlos Salvador Bilardo. Como jugador fue campeón de Libertadores con Estudiantes y tuvo huesos duros de rober en el camino. Entre ellos, universitario. Bilardo felicita a los cremas en su 85 aniversario. Bueno, sí, a toda la gente universitario, a los ex jugadores, a los jugadores, como siempre, era precio nuestro, ¿no? Yo recuerdo, a los jugadores, por ejemplo, tenía, a ver, vamos a ver, Chumpitá, ¿no? Ahí me tocaba marcar a Chale. Yo marcar a Chale. Con Chale, Chale era bravo, es más amita que era bravo. Después Lovatón, estaba Lovatón. Y tenía buen equipo, buen equipo. Pero la U te digo que no recuerdo si no es horrible, ¿no? Por eso, esos enfrentamientos que, bueno, los chicos no se acuerdan, ¿no? Pero eran durísimos, durísimos, eran durísimos. Los años pasan y a los jugadores hay que dejarles, por lo menos, o inculcarles, qué pesaban los que habían jugado hace años, ¿no? Y yo les digo que fueron figuras, figuras, y esas figuras hay que recordarlas. No puede dejarla ya de lado, ¿no? Hombre, hombre, como esa gente, ¿no?